Trece monjas ortodoxas del convento de Santa Tecla en la ciudad siria de Maloula y otras tres mujeres secuestradas desde hace más de tres meses por terroristas del Frente Arnurra han sido puestas en libertad este lunes y trasladadas a Siria previa escala en la ciudad libanesa de Arzal. Veamos. Las religiosas llegaron a Siria en horas de la madrugada de este lunes. Las negociaciones fueron duras, afirma el mediador libanés. Sus secuestradores las canjearon con más de 150 prisioneras en las cárceles sirias y recibieron un rescate pagado por el gobierno de Qatar. Que Dios preserve nuestro ejército, a quien dirigimos un gran saludo y le agradecemos al presidente Bashar al-Assad su esfuerzo por liberarlas. Que tengan mucha felicidad y que Dios los bendiga. Realmente los secuestradores pusieron condiciones para liberarlas y nosotros también teníamos condiciones. La verdad es que a través de intensas y duras negociaciones hemos logrado alcanzar este resultado. Las monjas fueron secuestradas por extremistas armados que asaltaron su monasterio en la ciudad de Malula, al norte de Damasco, el pasado 2 de diciembre. Una versión que no todas coinciden en su veracidad. Los integrantes del Frente Al-Nusra son los que nos habían secuestrado, o mejor dicho, no era un secuestro, sino un traslado que lo hicieron para protegernos. Y realmente nos llevaron a un lugar seguro y nos trataron bien. Son miembros del Frente Al-Nusra. Cuatro combatientes nos obligaron a abandonar el convento, porque lo estaban destruyendo. Las puertas se derrumbaron y las paredes también, y ya no podíamos permanecer más en el monasterio. Los cristianos de Siria han recibido la noticia con alegría. Festejaron su retorno con misas y rezos. Desean que reine la paz en Siria, y que llegue el día en que todos los secuestrados, desplazados y refugiados puedan volver a sus hogares. Y chamo Anous, Telesur, Damasco, Siria.